Esta muestra, manuscrito en una botella, es un mensaje que un artista desesperado desde una isla atrapado manda como el náufrago a la otra orilla de la costa, un mensaje para ser rescatado. Gracias por ver el video Una exposición que se planeó durante meses, vinieron las piezas de Guba Montotto, hizo piezas para esta exposición, lo cual es un privilegio, muchas de las piezas fueron concebidas para aquí y es la primera vez que se exhiben en todo el mundo. Esta muestra está compuesta de 12 piezas. Por un lado son unas 4 piezas que tienen que ver con la poética que siempre he manejado en el espacio urbano, con objetos y frutas en lugares inusitados. Y otro conjunto de piezas que son como retratos magnificados de esas mismas frutas que he estado usando para explotar más su pregnancia y su sabor, digamos, de color. La experimentación, el trabajo de Montotto básicamente no es demasiado perceptible a nivel formal. Montotto trabaja sobre interrogantes, sobre presupuestos filosóficos que son muy variados y que se expresan en momentos muy puntuales formalmente. Montotto ha trabajado mucho con la fruta, ha trabajado mucho con elementos arquitectónicos, que pueden ser las esquinas, las paredes, con el paso del tiempo. Y es una constante, digamos, la relación entre lo efímero, que puede ser una fruta, que no tiene demasiada vida una vez que se desprende del árbol o de una rama, y el elemento arquitectónico que está sometido a paso del tiempo, a la erosión. O sea, ahí para mí hay una relación muy interesante que ya empieza a conectar con las preguntas y las interrogantes y las reflexiones que se haría el Montotto más filósofo. La tesis de la exposición viene a ser naturalmente la propia tesis del trabajo del artista. O sea, viene a ser un reflejo del trabajo de Montotto, de lo que le interesa. Justamente esa relación que te comentaba entre lo efímero y lo perdurable. O sea, al final el tiempo acaba con todo, no en el mismo momento. Para mí es muy importante tener una exposición en Moca, este lugar tan famoso ya en Miami, aunque bastante reciente, que sonaba siempre como cariñosamente entre los artistas, el kendo. El museo se siente realmente privilegiado de poder hacer la primera exposición personal de Montotto en Estados Unidos. Quiero agradecer a todas aquellas personas que lograron mi muestra en el Moca. En primer lugar, y es la persona a quien se le ocurrió la exposición, fue Ariadna, mi esposa. Ella, a través de Jorge Rodríguez, que ahora es su director, pues le estoy agradeciendo directamente a Jorge, que a su vez también con Ivonne, con Odette, y luego al señor Leonardo Rodríguez, que ha sido tan amable y que me han prestado su lugar para que yo exhiba mi obra. Muy agradecido. Uno de los propósitos del museo es extender su área de influencia y visibilizar a artistas de todas partes del mundo, digamos, artistas de América, vivan donde quiera, vivan en el resto del mundo, vivan en Europa, vivan... Es uno de los objetivos del museo y arrancar esta nueva etapa con esta exposición es realmente un privilegio. Gracias por ver el video.